Las autoridades tratan de identificar al hombre que fue asesinado este domingo en horas de la tarde por el sector de Altagracia, en Valledupar. El Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía realizó la inspección a cadáver de este joven, al que llaman paisita o tatuaje, que según habitantes del sector, trataba de huir por los patios de unas viviendas, al parecer después de un robo. El hecho ocurrió en la carrera 13 entre calles 15 y 16 a dos cuadras de las instalaciones de la Inspección Central Permanente de Policía y a igual distancia de la alcaldía de Valledupar. El hombre quedó tendido en el pavimento, murió al recibir un impacto de arma de fuego en el glúteo izquierdo. Las autoridades investigan el hecho, mientras que el cuerpo sin vida no identificado permanece en la morgue de medicina legal de esta ciudad.